International Bachata Stars 2014 los hemos traído esta noche No solo ellos son los actuales campeones del mundo del World Bachata Masters en pareja sino también los actuales campeones del mundo del World Bachata Masters en grupos Con todos ustedes, uno de los grandes shows una de las grandes parejas para abrir esta gran jornada que tenemos de competencia Con todos ustedes, Ronald y Alba Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste el mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás, corazón Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volvería en sueños de primaveras Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Y a mí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras ¡Ay, me está cagando a mi trajo! ¡Ay, viene esa mujer que no es! ¡Muy bien, mi amor! ¡Y yo jugo algo luminoso! ¡Y mira lo que hace! ¡Alba la hace! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi amor! momento no os vayáis del escenario. ¿Os ha gustado sí o no?